Aleluya. Y hermanos y amigos, estamos en la época más decisiva, más dramática, terrible que jamás se ha vivido en la historia del mundo. La humanidad a punto de ver el movimiento más grande que jamás Dios ha realizado en esta tierra, donde se cumplirá algo que el Señor prometió, que la gloria de esta casa postrera sería mayor que la primera. Que sí, que la gloria más grande que jamás Dios ha manifestado está a punto de manifestarla en esta tierra. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Sencillamente va a levantar su pueblo y se lo va a dar para arriba o para el cielo. Imagínense lo que eso implica. Miles y miles y miles y miles de personas desaparecerán en esta tierra, volarán por esa inmensidad y no se van a detener hasta que no lleguen al mismísimo reino de los cielos. ¿Cuántos se van? ¡Vamos! Aquí nada más hay miles y miles que dicen que se van, así que gloria a Dios. Imagínense cuántos habrá entonces sobre la faz de la tierra que van a desaparecer de este mundo corrompido. Eso es lo que llamamos en el Evangelio el rapto de la iglesia. Y en un rapto alguien desaparece. En el rapto de la iglesia va a desaparecer el cuerpo de creyentes, el grupo de hombres y mujeres que están firmes en el camino del Señor. No van a desaparecer pecadores. No hay un solo pecador que se pueda ir. No van a desaparecer evangélicos tibios y mundanos. Ni uno se va. Van a desaparecer hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que buscan a Dios de corazón, que aman más a Cristo que a su propia vida, que están firmes en el camino del Señor, que aman a su prójimo, que dan testimonio a la pobre humanidad, luchando para que se salven. Ese es el pueblo que va a desaparecer. Bueno, hay gente que dice, pero ¿y cómo es posible que se desaparezcan de la tierra y se lo lleven volando por esa inmensidad? Pues eso mismo es. Así mismo es. Lo único que cuando eso ocurra, en breve, todas las señales están cumplidas. Es el evento profético próximo a ocurrir. Cuando eso ocurra, en breve, no es la primera vez que Dios lo haya hecho. Ya Dios lo ha hecho unas cuantas veces anteriormente. ¿Cuándo lo hizo por primera vez? Génesis capítulo 5, verso 24, dice que había un hombre que se llamaba Enoch, que andaba con Dios. No era cualquier cristianito. Sonríase, que el Señor le ama. Era un varón que andaba con Dios. Era un amigo de Dios. Era un compañero de Dios. Dondequiera que se movía, Dios estaba en su mente. Dondequiera que se movía, pensaba si lo que hacía le agradaba o no le agradaba a Dios. Con todo contaba con Dios. Era un sincero compañero del Dios del cielo. Y dice que Enoch andaba con Dios y de pronto desapareció, porque Dios se lo llevó con él. Así que lo que estamos a punto de ver ahora, con miles y miles de creyentes, Dios lo hizo con Enoch, en días tan remotos como Génesis capítulo 5, verso 24. Desapareció de la tierra y se lo llevó para arriba. Está allá en algún sitio. Mi alma te alaba, Jesús. Está vivito todavía. ¿En qué lugar está? Bueno, está en el reino de los cielos, en algún sitio donde lo tiene. Pero vivo. Más vivo que todos los que estamos aquí ahora. Se ha bendito el nombre de Jesucristo. Y en esto de Enoch hay algo extraordinario. Y es lo siguiente. Ahora mismo Enoch tiene alrededor de 5.000 años de edad. Oiga, está viejito. Está vivito allá arriba. ¿Y cómo? ¿Cómo es posible que pueda haber durado tanto? Con Dios todo es posible. Cuando Jesús estaba dándole órdenes a Pedro y le dijo, Pedro, me amas. Sí, te amo, Señor. Pues pastorea mis ovejas. Apareció Juan. Y Pedro como que se molestó y dijo, ¿y ese qué? Y Jesús le dijo, ese, si me place, lo dejo vivo hasta que yo vuelva. Alábe lo que él vive. Quiere decir que el Señor es poderoso para mantenernos vivos el tiempo que quieras. Eres el dador de la vida. En él está la vida. Todo es posible para él. Y Enoch lo sacó de aquí vivo en un cuerpo como este. Se lo llevó para allá arriba. Allá lo tiene. Alrededor de 5.000 años de edad tiene. Está vivito allá arriba. ¿Cuántos lo van a ver pronto? Pronto lo saludaremos allá arriba. Alábe lo que él le ama. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿dónde más habla la Biblia de ese primer rapto? Ese arrebatamiento de Enoch. Hebreos capítulo 11, verso 5. Dice que por la fe, Enoch fue trasladado para que no conociese la muerte. Oiga bien. Que sí que dice que era un hombre de fe. No era ningún cristiano titubeante, ni parpadeante, ni con temores, ni con quejidos y lamentos. Era un creyente que sabía en quién había creído. Que sabía que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Gloria sea Dios! Y Dios se lo llevó. Se lo llevó. Por la fe lo trasladó de la tierra al cielo. Para que no conociese la muerte. Quiere decir que venía algo sobre la tierra. Algo terrible. Donde iban a morir millares de personas. Y Dios dijo, pero este compañero mío, este amiguito, ¿no? Este la muerte no lo va a tocar. Este me lo llevo conmigo, antes que venga lo terrible, se lo llevó. Se ha bendito en nombre de Dios. Dice que ese es el tipo de rapto más perfecto que jamás pueden encontrar en la Biblia. Un hombre de fe, que andaba con Dios. Compañero, amigo de Dios, que se desapareció. Para librarlo de algo terrible que venía. Veremos ya mismo sobre eso. Ahora dice la Biblia que no fue hallado porque Dios se lo llevó con él. Que sí que lo buscaron. Pero cuando hay alguien que es muy amigo de Dios, se hace muy notorio a la gente. Se vuelve muy raro ante los ojos de la humanidad. Entonces hay gente aquí abajo, de esos aleluyas, que alaban duro y brinca. La gente siempre está velando. Ese loco, ¿quién es? Ese es un loco del manicomio del cielo. Alábalo, que él le ama. Bendito sea Dios. Y esa gente que aman a Dios de corazón se vuelven medio raros aquí porque están en un lugar que no es su reino. Es natural. Usted comienza a despasearse ahora por allá, por un lugar del lejano oriente. La gente lo mira como un pájaro raro. ¿Y quién será ese? ¿Dónde saldría ese? Porque usted no es de allí, usted es de acá, del Ecuador. Y así sucede con los que se afirman en Cristo, que son entonces de arriba y siguen aquí abajo, pues parecen raros. Y la gente siempre está velándolo. Y los critican y los juzgan, pero siempre están velándolo. Y enoca era de esos raros que andaba con Dios, un amigo de Dios, en medio de una generación torcida y depravada como la de aquellos días. Se desapareció, lo buscó todo el mundo. ¿Y ese loco, qué se hizo? ¿Y dónde está? Estará en los montes, estará en ayuno por allá arriba, estará orando por aquella cueva, estará allá. Y buscaron por todos lados, pero no lo hallaron. Estaba más allá de las estrellas. ¡Aleluya! Dios se lo llevó para librarlo de la muerte. ¡Gloria sea Dios! Eso es lo que va a ocurrir pronto. Pronto va a ocurrir eso, porque pronto vienen los juicios más grandes que jamás se han visto. Pero Dios se va a llevar los que andan con Él para librarnos de la muerte. ¡Alabados sea Dios! No conoceremos muerte nunca, porque volaremos con el Señor antes de que los juicios caigan. ¡Gloria sea Dios! Igualito que lo que le pasó a Enoch. Enoch es un tipo perfecto de lo que pronto va a ocurrir. Y la Biblia dice algo más. Y oigan bien, cuidadosamente, los evangélicos que están aquí. Miren lo que dice sobre Enoch. Dice, antes de ser trasladado, antes de Dios llevárselo, recibió testimonio de que agradaba a Dios. Quiere decir que Dios le hablaba. Dios se manifestaba a su vida. Dios siempre se ha manifestado a los que andan con Él. Sería rarísimo que usted tuviera un buen amigo que anda con usted y usted nunca le hable. Oiga, yo no creo que usted sea tan mal educado. Sorrídase que el Señor le ama. Usted camina con alguien que le ama, que es sincero con usted, le habla a usted continuamente, usted busca su atención. Dios es mejor educado que todos nosotros. Usted camina con Él, anda con Él, lo atiende a Él, muestra que es un compañero sincero, pues Él le va a hablar. No va a fallar en manifestarse su vida. ¡Gloria sea Dios! No va a fallar en hacerlo. Y con Enoch lo dice, que antes de llevárselo, Enoch recibió testimonio de Dios, de que Él le estaba agradando, que estaba realmente en la comunión gloriosa del Señor. Cómo Dios le habló, la isla no lo dice, pero hay tantas formas como Dios habla. La isla te muestra que Dios habla por sueños, Dios habla por visiones, Dios habla con voz audible, Dios le habla a la persona, el corazón de la persona, Dios le habla a la persona en un letargo, Dios le puede hablar a la persona en otra forma, pero son formas bien directas de Dios hablar. Y tú el que anda con Dios, que está aquí, tiene experiencia de que Dios le ha hablado. Y en esta época que estamos esperando ese traslado con Enoch, estamos esperando el rapto, estamos seguros que la trompeta está a punto de sonar, tú el que está seguro de que se va, debe estar, Señor, muéstrame, dirígeme, háblame, revélame, háblame, si hay algo que no te agrada, dímelo, si hay algo que está mal, dímelo, lo voy a quitar, yo me voy contigo, yo no voy a quedar aquí abajo en este infierno, a la mano sea Dios. Usted debe estar atendiendo su negocio espiritual primero que ningún otro negocio. Alerta, alerta, aquel que va a levantar pronto un pueblo. Dime, claro, si algo está mal, háblame, dime si soy de los que me voy, yo quiero estar aseguradito, asegure su negocio. Dios no falla en confirmar, a Enoch le habló, recibió testimonio, le dio testimonio de que le estaba agradando. Usted tiene que estar seguro que usted está agradando a Dios, no por testimonio de hombres, sino por testimonio del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Jesús. Cuando le estaba agradando, mire, Dios se goza manifestarlo, se goza. Yo nunca me olvido una ocasión en que me acosté a descansar, oré profundamente al Señor, me dormí y fui despertado de madrugada cuando el Señor atravesaba por la pared. Oiga, como si la pared no existiera. Por la pared y se me acercó y se paró lo mío. Y yo recuerdo que levantó las dos manos así y me las puso sobre la cabeza. Cuando me puso las manos sobre la cabeza, corría el Espíritu como corriente por todo mi cuerpo. Y cuando se movía ese poder por todo mi cuerpo, yo sabía que me estaba impartiendo una unción especial para orar por los enfermos. Y yo, gracias, Señor, gracias, no te vayas, no quites las manos de ahí, manténmelas ahí todo el resto de la noche. Alabado sea Dios. Ahí estaba. De pronto el Señor enderezó su cuerpo, se movió como para marcharse, llegó a la pared y yo lo miraba fijamente, pero cuando llegó a la pared, en vez de atravesar como aparentemente iba a suceder, volvió para atrás de nuevo. Y yo preparé la cabecita de nuevo para que me pusieran las manos otra vez. Alabalo que él vive. Pero entonces no vino a ponerme las manos, ya se lo había hecho. Se acercó, se inclinó, y yo recuerdo que fue inolvidable para mí. Me besó como cinco veces aquí al lado de la cara. Y yo me quedé así atónito. Y cuando él se levantó entonces, se movió y pasó por la pared y desapareció. Yo dije, Señor, Tú sabes que yo no soy digno de eso. Y el Espíritu de Dios me habló. Y dije, seguro que no eres digno, pero eres su hijo. Le estás agradando. Y él te ama como un pequeñito de la tierra. ¿Qué padre no quiere besar a sus pequeñitos? Alabalo que el Señor le ama. Jesús prometió, si alguno me ama, guardará mi palabra y yo vendré y me manifestaré a él. Esa es palabra de Dios. Esto no es una religión muerta. Esta no es la tradicioncita de papá y mamá. Esta es la amistad con Cristo Jesús. Este es el, aleluya, un primer amor con Jesucristo. Este es el cristianismo. Estas no son cuentos de viejas, sonríasen, que el Señor le ama. Es palabra de Dios que promete que él será un compañero nuestro. Bendito sea Jesús. En el principio, cuando Adán y Eva vivían en inocencia, el Señor venía todos los días al jardín del Edén y hablaba con ellos cara a cara. La perfecta voluntad de Dios es manifestarse a sus hijos. O sea, que pecaron. Perdieron esa bendición tan tremenda. Pero ahora, él nos redimió. Nos libró ya de toda maldición, crucificó toda maldición. Tenemos derecho a reclamar lo que Cristo prometió. Vendré, me manifestaré a vosotros. Pero dijo, eso es para los que me aman. Y eso no es que estoy de boca solo. El que me ama guardará mi palabra. Bendito sea Dios. Ahora, después que Enogio desapareció y se fue, vino el diluvio. Miren de lo que lo libraron. Y cayó el diluvio, con excepción de Noé, y siete familiares, ocho personas. Todo el resto de la humanidad pereció. Pero hacía tiempo que habían arrebatado enóxido, lo habían llevado para el cielo. Eso es lo que está pronto a suceder. Juicios, como en los días de Noé, van a caer. Jesús lo dijo. Como fue en los días de Noé, será en los días de mi venida. Que sí que en los días de Noé hubo un diluvio. Pero antes del diluvio hubo un rapto. Jesús dijo, sí, será en los días de mi venida. Viene un diluvio de bombas hidrógeno. Terremotos y juicios de todo tipo. Pero antes hay un rapto. ¿Cuántos se quedan? Hay bien despiertos. Nadie dijo, amén, gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos se van? Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que se va a repetir lo que sucedió en aquella época. Y Jesús lo dijo. Como fue en los días de Noé. Así será en los días de mi venida. Los días de Noé cayó el diluvio. Juicio terrible. Pero antes hubo un rapto. Ahora viene el juicio como jamás se ha visto. Pero antes, el pueblo de Jesucristo, la novia del Cordero, vuela para el cielo hacia las bodas celestiales. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendecido sea Dios! ¿A las quiénes se van? Gente que como Enoch andan con Dios. Gente que como Enoch son gente de fe. Gente que tiene tal comunión con Dios, que Dios les habla, les confirma, les atiende. Les muestra que están en su comunión. Te mueves en la tierra, te firme en una de las iglesias que enseña este evangelio completo como está en la Biblia. No se meta en cualquier congregación. Aquí hay que comer para el hombre interior. Tiene que comer donde haya buena comida. Iglesias que enseñen el evangelio completo, como está en la Biblia, sin quitarle ni añadirle. Iglesias que no crean en el bautismo del Espíritu Santo, no se meta ahí ni a escampar un aguacero. Sonríase que yo le amo. Sea bendito, nombre de Dios. Iglesias que no creen en santidad, que no creen en milagro, que no creen en todo lo que enseña la Biblia, si usted está ahí, sálgase corriendo y huya. Escápese a Jesucristo. Que Jesucristo enseñó, yo he venido a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él llena a los creyentes del Espíritu Santo. Eso es decisivo en la vida cristiana. Y usted, que es inteligente, no se va a quedar ahí perdiendo el tiempo, jugando a la religión, en una iglesia muerta, cuando todavía hay iglesias vivas, donde se predica que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y que Cristo viene ya. Alabámosle a Dios. Bendito sea Dios. Y a postreros como estos, hay que agarrarse de lo mejor para llenarse de la gloria de Dios y sobrevivir. Bendecido sea Dios. ¿Dónde más habla la Biblia? De algo similar a lo de Enoc. Porque no fue el primer astronauta que se manifestó en esta tierra. Cuando en la época del 60, los rusos lanzaron los astronautas, fueron los primeros que metieron gente y dieron vuelta por allá arriba. Dijeron, somos los primeros que llegan más que arriba. Se equivocaron. El primero fue Enoc y no llegó allá arriba. Pasó por ahí para arriba y se metió hasta el mismo reino de los cielos. ¡Aleluya! Esos hombres se equivocan fácilmente. Y en ese asunto de los primeros astronautas, de los hombres, el primer astronauta ruso que llegó allá arriba se burló de Dios. Y desde arriba dijo, no hay Dios. Si lo hubiera mío, estoy yo acá arriba, lo estuviera viendo acá arriba. Hay gente que se cree que se puede burlar de Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Bajó, descendió, a los pocos de ese, se mató en un accidente de aviación. Usted fue al infierno. Ahora sabe que hay Dios. Pero es ya muy tarde. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesús. El primer astronauta, Enoc. Pero después hubo un segundo astronauta. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Dice la Biblia que en una ocasión dos siervos de Dios, Elías y Eliseo, se movían junto a la ribera del Jordán. Iban caminando cuando de pronto se abrieron los cielos. Y apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y descendió y separó a Elías de Eliseo y arrebató a Elías. Y Elías iba volando en ese carro de fuego y el carro ardía, los caballos ardían y Elías ahí dentro, en medio del fuego, no se consumía. ¡Alabamos, Señor Dios! De ese fuego es el que necesitamos nosotros. Que se meta ese fuego en nosotros. Que se meta ese fuego aquí en todo el que está aquí en esta noche. ¡Fuego de Jesús! ¡Huye en este lugar! ¡Huye en cada vida! ¡Alabamos, Señor Dios! ¡Hay poder en Jesucristo! Y cuando Elías desapareció hacia lo alto, como en un torbellino, en ese carro de fuego tirado por caballos de fuego, miren qué clase de carruaje tiene papá. Ni el ejército ruso, ni el ejército de los Estados Unidos, ni el de la China, ni el de la Europa, tienen carros de fuego tirados por caballos de fuego. Solamente el ejército de nuestro Dios lo tiene. Precioso el Señor. Y cuando Elías fue arrebatado y se elevó y desapareció hacia lo alto, Eliseo desesperado se desgarró hasta la ropa. Se rompió la ropa y gritaba, ¡Carro de Israel y su caballería! Ese era el hombre que tenía el poder de Dios y del cual dependían los reyes para que Dios le dirigiera. Y Eliseo desesperado, como dice, se nos fue el hombre del que dependíamos. Se desapareció, Elías. Pero cuando el manto de Elías cayó, Eliseo lo agarró y dijo, voy a ver dónde está ahora Jehová el Dios de Elías. Y le metió con el manto al Jordán y el Jordán se partió en dos pedazos y Eliseo pasó en seco al otro lado. Es decir, ahora el poder de Dios estaba en Eliseo. Y cuando usted tenga problemas y tenga lucha, diga, voy a ver ahora dónde está ahora Jehová el Dios de Elías. Porque Jehová el Dios de Elías está ahora con la iglesia de Jesucristo, con la novia del Cordero. Y Dios le va a responder, Dios le va a responder, sea bendito en nombre de Dios. Cuando Eliseo se movió hacia el otro lado, dice, ahí Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23, que iba subiendo hacia la ciudad de Betel y de pronto apareció un grupo de jóvenes. Vean los jóvenes que están aquí y cuídense. Y ese grupo de jóvenes comenzó a burlarse del profeta. Y le gritaban, sube calvo, calvo, sube. Así que Eliseo tenía poco cabello. Y aprovecharon para burlarse de la calvicie del profeta. Pero fíjense lo que decían, sube, como diciéndole, no dices tú que Elías subió, ¿por qué no subiste tú que andabas con él? ¿Por qué te quedaste todo abajo? Si es verdad que subió, sube tú también, hombre sin pelo. Mi alma te alaba, Jesús. Ahí se burlaba, ahí se burlaba. Y Eliseo caminaba, y ellos se burlaban. Pero dice que de pronto Eliseo se volvió. Y los maldijo en el nombre de Jehová. Es terrible. Y salieron dos enormes osos de un bosque cercano y le cayeron arriba a esa juventud. Y despedazaron, hicieron pedazos a 42 de ellos. Fíjense el juicio terrible que cayó sobre esa juventud burlona. Por eso la juventud que está aquí, no se burle nunca de las cosas de Dios joven. Es que ese quietecito, callado, tranquilo, respetuoso, que Dios va a tratar con usted y lo va a ayudar. Dios quiere la juventud, Dios ama la juventud y está haciendo un movimiento gigante en este tiempo para salvar la juventud. Porque los jóvenes de hoy en día, óiganlo bien, usted no tiene el tiempo de llegar a viejo, usted está a punto de terminarse, joven. Cristo viene ya, todo está cumplido. Pronto desaparece el pueblo de Dios. ¡Gloria a Dios! Juventud hoy en día es, o viene a Cristo ahora o perecerá en su juventud en los juicios que vienen. O sea, la juventud, cuídese y busque a Dios que le voy a asegurar una cosa, joven. En Dios, si se afirma en el Señor, va a encontrar más gozo que en los bailecitos mundanos. Va a encontrar más gozo en las películitas de Hollywood. Va a encontrar más gozo que en el rock depravado y satánico que se espera en esta tierra. Va a encontrar más gozo que en toda la mundanalidad que hay aquí abajo. No hay entretenimiento carnal ni mundanalidad ni cuestión aquí abajo en el cual usted encuentre el gozo que sobrepuja todo entendimiento que entra a Cristo Jesús en los corazones. ¡Gloria a Dios! Y hay una promesa para la juventud en este tiempo. Jesús lo dijo, está en la Biblia, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre vuestros jóvenes y tendrán visiones, le prenderán el televisor del cielo. Alábelo, que él le ama. Bendito sea Dios que no se burle por nada, que no se burle por nada, que no se tranquilo, que Dios le ama y los respetuosos y los reverentes, Dios no falla en tocarle y abrirle su corazón. Pero aquellos jóvenes burlones, aquellos dos grandes osos, le cayeron arriba y aunque ellos corrieron, los despedazaron. 42 fueron despedazados. Ahora fíjense que ese número es un número profético. Ese no es un número de casualidad porque la Biblia dice que la gran despedazación que viene donde la humanidad va a ser despedazada por los juicios de Dios durará 42 meses. Dice que ese juicio era un tipo de la gran despedazación que se acerca. Y no es casualidad que fueron despedazados 42 jóvenes porque la Biblia profetiza y Amos, profeta, capítulo 8, verso 11, lo dice que en esos juicios que vienen las hermosas doncellas y los jóvenes desfallecerán de sed y caerán y no se levantarán jamás. Que sí que en ese juicio terrible que viene millares de jóvenes perecerán. 42 jóvenes fueron hechos pedazos por los dos ojos. Tipo de lo que viene, 42 meses, lea lo que está en Apocalipsis, capítulo 13, verso 5, 42 meses, tres años y medio. Durará los días terribles de tribulación que Cristo dijo si no acorto esos días ninguna carne será salva. Ahora, oiga con cuidado, ¿quiénes despedazaron a los jóvenes? Dos grandes osos y los 42 meses o que vienen de tribulación terrible, va a haber dos grandes osos en la tierra que van a despedazar a la humanidad. ¿Cuáles son los dos grandes osos? Apocalipsis, capítulo 13, dice que aparecerá un personaje que se llama el anticristo que es semejante a una bestia que sale del mar y tiene patas como de oso. Ese es uno de los dos osos. ¿Y cuál es el otro oso? Hay una nación ahora mismo que su emblema nacional es el oso y esa es Rusia. Yo sí que entre Rusia y el gobierno terrible del anticristo que viene van a provocar la gran despedulación que hará pedazos a millares aquí abajo. Guerra como jamás se ha visto, bombas de hidrógeno como jamás se ha visto lanzadas sobre la humanidad para cumplir lo que Cristo dijo. Si no acorto esos días ninguna carne será salva. Dijo, a causa de los escogidos esos días serán acortados. Mi alma te alaba Jesús. Pero oiga esto y gócese que el Señor viene ya. Los 42 jóvenes fueron despedazados pero antes de que ese juicio cayera sobre esa juventud burlona hubo un rapto. Elías profeta fue arrebatado y levantado en un carro de fuego hacia arriba hacia el reino de los cielos. Vienen los días de la tribulación 42 meses. Terrible. Millares perecerán aquí abajo para los juicios que van a caer pero antes habrá un rapto. Y hombres como Elías que andan con Dios hombres como Elías que le sirven a Dios de corazón hombres como Elías que son de fe con los corazones resueltos para Dios escaparán a tiempo antes de que los juicios caigan. ¡Glorias a Dios! ¿Cuántos se van? Sea bendita el nombre de Dios. Sea lo que se acerca Elías fue el segundo astronauta que Dios lanzó para arriba. Y sigue cuando los primeros astronautas rusos en la década del 60 subieron ya había dos astronautas que habían pasado el estacio completito más allá de las estrellas más allá de los astros más lejanos pasaron y están arriba en el reino de los cielos. Hay dos hombres que están vivitos allá Enoch como con 5.000 años de edad y Elías con varios miles de años de edad también. Juvencitos allá arriba nuevecitos no tienen catarro no tienen artritis sonríasen que el Señor les ama. Alventamos en la plenitud de Dios no hay enfermedad que los toque. Sea bendito el Señor Jesucristo. Allá están. Ahora oíste con cuidado después de ese vuelo de Elías y el primer vuelo de Enoch Dios lanzó un tercer astronauta uno más esa tercera astronauta que Dios lanzó mire es el astronauta más famoso que jamás ha sido lanzado de espacio. Como ese no ha habido otro no habrá jamás. ¿Cuál astronauta fue ese? Jesús. El Hijo de Dios. ¡Aleluya! Dice la Biblia Hechos capítulo 1 verso 9 que cuando Jesucristo después de la resurrección ya hacía 40 días que había resucitado fíjense la buena voluntad de Dios para la humanidad que Jesús resucita el mismo día que resucitó se le presentó a la magdalena por la mañana por la tarde se le presentó a los discípulos se metió en la casa y ahí hasta comió con ellos en cuerpo de resurrección cuerpo de gloria lo vieron ellos lo tocaron lo palparon un domingo más tarde el virus se presentó de nuevo y Tomás que no lo haya visto lo vio también ahora creyó cuídense del espíritu de Tomás mi alma te alaba Jesús y después de eso siguió vivo presentándose a diversos testigos 40 días pero al terminar los 40 días se despidió de los discípulos Hechos capítulo 1 verso 9 y dice que ante los ojos de ellos se levantaron los pies de la tierra y comenzó a elevarse y apareció una nube y en la nube siguió subiendo y los discípulos miraban para arriba imagínense como con desespero se nos fue nuestro maestro y hacia arriba y hacia arriba y cuando desaparecía todavía seguía mirando para arriba a ver si miraba para atrás ese astronauta iba derechito hasta la mismísima diestra del padre ese es el astronauta que más lejos ha llegado hasta la misma diestra del padre en el trono celestial ahí se ubicó y ahí está y mientras él se alejaba y la nube se lo llevó Cristo viene aleluya es una señal de la venida del señor de ahí le avise y el conocimiento será aumentado la ciencia profeta Daniel capítulo 12 verso 4 el conocimiento será aumentado y los hombres se moverán miren como van en aviones en jetropropulsión y otros hacia arriba en naves espaciales todo gritando que Cristo viene ya esto está a punto a acabarse bendito Dios y cuando Jesús se alejó desapareció los discípulos no dejaban de mirar para arriba todavía y entonces aparecieron dos ángeles y dijeron varones galileos ¿por qué quedáis aquí mirando al cielo? ese Jesús que de en medio de vosotros ha sido arrebatado hasta el cielo vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vuelve! ¡Cristo viene! ¡Todo se ha cumplido! dice que eso fue comenzando el primer siglo de la era cristiana y el profeta Oseas dijo pasarán dos días de Dios dos días de Dios dos mil años y entonces su venida será cierta como el alba viene como la lluvia como la lluvia tardía que riega la tierra se han acabado ya esos dos mil años y Cristo a punto de retornar ¿cuántos están esperando? ¿cuántos están como las vírgenes prudentes con las ámparas agarradas esperando que pronto nos vamos? ¿cuántos se lavan? ¿cuántos se lavan?